Se renovó el icono de 88 máximo y obviamente te piden lo mismo, pero vamos a repasarlo. 85 con un if, otro 85 con if, una media 86 y una media 87 y vamos a hacer un pack opening. Si no te gusta tradear y te parecen muy caros los FC Points y quieres armar este equipazo en FC25, te recomiendo U7Buy. Usa mi código CES1 para un verdadero descuentazo. El link te lo dejo en la descripción de este video. Rápidamente salió Harry Kane Player of the Month, que para mí no vale la pena, muy poco el ritmo, es una carta interesante, pero no es meta. También salió este Mateo Retei, que me parece una carta interesante, pero repito, tampoco es meta, al igual que Harry Kane. Y como todos los jueves tenemos marquesinas que siempre valen la pena. Tenemos nuevos objetivos semanales, ojito, esto es por ganar 3 de Rush, por ganar partidos en Ultimate Team. Esto se va haciendo de manera automática y tienes que jugar 3 de Rush, ¿no? Por eso tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil puntacos, ojo de experiencia acá. Muchachos, vamos a darle directamente al icono. Tenemos acá recompensas de Rivals, que si sale algo interesante lo podemos incluir igual en el video. Primer icono básico de 88 más, gracias a Salsero. Vamos a ver. Es bien pelón, es MC y es Verón, ¿no? Sí, sí, lo vi recontra pelón. Es Verón, es Verón. Tenemos el SBC de Verón, que me parece interesante, pero incluso el SBC por un tema de precio no lo recomendé. Este Verón corre 5 puntos menos, si no me equivoco, y obviamente no me gusta mucho en este icono para adentro. Ahora sí, vamos a darle al segundo. Truco One, 1, 2 y 3. Y esperamos un ratito y lo abrimos. Truco One. A ver, está bien pelón también. MCD. Vale, Makelele se firma. Se firma, se firma, se firma. ¡Claro que sí! Es Makelele, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, muchachos, no me acuerdo el precio de este Makelele. Háganme acordar en el chat de Twitch, como siempre abrimos estos sobres en directo en Twitch, donde siempre me comparten los sobres del contenido interesante. Como este icono, el link está en la descripción de este video. Sígueme en Twitch, como el César One. Muy bien. 690, 600 mil monedas mínimo, ¿ah? Oye, muy buena carta este Makelele, ¿ah? Sí, 600 mil monedas. Más de 600, 640 acá. Para adentro, lo recontrafirmo. Y hay gente que tiene suerte y tiene suerte. Tiene a Blanc, seguro, primer propietario, intransferible. Tiene a Sech, intransferible. Y por acá tiene a E100. Y el que le acaba de salir Makelele, sí. En efecto, tiene suerte en los iconos. Vamos a abrir estos player picks, recompensas de Rivals. A ver, hemos hecho una predicción de si salía 88 más. Y mira, en el primero ya nos sale una media 89. Creo que el truco está en esperar un ratito, ¿no? Antes de abrir estos player picks. El segundo no creo que salga una media 89, ¿ah? Vale, una media 87. Quería utilizar el método antigafe. Timos Dawigo, 82 o más, que nunca camina, ¿no? Aquí Máximo te dan una media 83. Aquí EA no es generoso con estos SIF, que considero yo está medio nerfados, aunque este sí caminaba. Y me gusta este defensor derecho, ojo, de Italia, ¿eh? Lo cambiaría por Di Lorenzo. Habrá que probarlo. Vamos a darle. 35-75 o más. Mucha suerte de Rivals. Kevin. Por favor, Sports, dame algo interesante. Este es división 3, ¿no? No te me vayas ahorita, ¿eh? No vimos si caminaba o no. De hecho, como que se nos quiere ir la conexión. Por favor, aguanta un poquito. No hay atrás caminantes, pero tenemos un IF. Y eso está bien para la predicción. Y otra vez le salió Zappa. Otra vez te salió Zappa, ¿no? Y creo que el primero, sí, el primero era intransferible, de hecho. Claro. Y Diaby que va a salir como track star la próxima semana, ¿no? Este viernes, la próxima semana, mañana, ya sale una carta especial de Diaby. Zappa para adentro. Estoy tratando de llegar a 120.000 suscriptores antes de que termine el año. Y para eso necesito de tu ayuda. Así que si te está gustando el video, te agradecería un montón que le des un like y le des a ese botón de suscripción. Tenemos el tercer icono en este directo. En este video de YouTube también. Pack Mejora. Con mi estimado Hielo Gelido. Suerte, mi hermano. Vamos a darle de una. Y acá, ¿quién tenemos? Obviamente tiene que caminar defensor central holandés. Vale. Koeman, ¿no? Y claro, no puede ser otro. Koeman, ¿vale la pena? A ver, tiene este playstyle que me parece interesante. Koeman no me parece el peor de los iconos tampoco. Quiero revisar su precio. Aunque aquí estoy viendo ahorita en Footbeam que vale 180.000 monedas aproximadamente este Koeman. Ahora, ¿vale la pena por ese precio? Es que por el playstyle para que saque los tiros de esquina no está mal. La defensa no está mal. La carta que incluso puedes utilizar creo de MCD, ¿no? ¿O no? No, solamente de FC. Es que falta un poco de ritmo, lamentablemente. Continuemos. Player Pick 84 más. Let's see. Ay, Dios mío. Oye, te lo juro que estos Player Picks. Horribles, ¿ah? No lo digo por ti. Muchos son ofensivos. Literal, ¿ah? Muy bien, vamos con Lionel Messi. Pero puede que salga algo interesante, ¿no? Y ahí sí lo recontra firmo. Pero es EA. No, EA normalmente es muy difícil que te haga algo. Mira, un Salivá. Casi unos 100k. Ahora te lo firmo, ¿ah? A ver, Sports. No hay carta del evento. Mira, pido a Salivá y me dan a Madison de medio 85. Me vuelvo loco, ¿ah? Vamos a darle a mi pack de 40 futbolistas de 75 más. De una ya y sin miedo al éxito. Con fe. Tengo fe. No camina. Pues muchas gracias, EA Sports. Me caliento, me caliento. Y voy a abrir otro sobre porque me caliento. Es increíble que en este sobre no te camine. Máximo medio 85. Ahí, ahí, ahí. Vamos a abrir el otro top ya. Por favor, EA. Aunque sea que sea transferible y dame algo. No me voy hasta que me dé algo. Me he quedado un poquito picón. Ah, no me camina tampoco este. Eso es lo que pasa por calentarme. Mejor me hubiese esperado hasta mañana para el evento. Pero seguro hubiese pasado lo mismo, ¿no? Ya no me quieren caminar mis sobres, ¿ah? ¿Qué pasa, EA? ¿Qué pasa? ¿Es personal? No sé qué tanto a mí me conviene vender monedas, ¿no? La cosa es tener un buen equipo. Mira, acá tengo caminante. DFD. ¿Quién es? Mira ahora, ¿eh? Este es Trent Alexander-Arnold. Otra medio 86. Que bueno, mínimo. Espero que caminen mis sobres. Ahora sí. De todas maneras, no me voy a rendir. ¿Sabes a cuáles les tengo? Ah, el Megapack sí abrí, pues. Y el Timos Dawik también. Me vas a obligar a abrir este. Ya. Aquí tener que caminar. No me voy si no me sale un caminante en mi cuenta, ¿eh? Vale. Ahora sí. MI. Vale. Muchachos, voy hablándoles sobre el icono. Este es Grimaldo, si no me equivoco. ¿Vale la pena el icono? Sinceramente, no vale mucho la pena. Aunque por ahí nos salió un Makelele. Pero de todas maneras, ya hemos traído esta recopilación. Te lo dejo en el... Te lo voy a dejar en las etiquetas por acá. Y el icono normalmente te sale feo. No te salen tan buenas cosas. Entonces, no te recomiendo... No te lo recomiendo mucho. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y dejar tu like. Y de hecho, en la pantalla final te voy a poner la recopilación del primer icono por acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.